Muchas gracias. Sí, esto es para largo. Bueno, ahí está. Luis siempre deja encendido el asunto. Y están en una condición de si usted y usted, solo usted, con conciencia desea hacerse un refuerzo que vaya a partir de hoy a los centros que Luis Rosario Sociedad ha establecido. O no ha establecido él, sino Salud Pública. Miren, es interesante el ejercicio que la semana pasada tuvo una, el ejercicio en justicia, ¿verdad?, por la fuerza del pueblo, tuvo una sentencia a favor en la cual, a raíz del 17 de febrero, se había establecido un criterio en virtud del Reglamento 01-2021 de la Junta Central Electoral acerca de la distribución de los recursos a los partidos y organizaciones políticas. Ciertamente que hubo una discusión interesante durante esos días y que la fuerza del pueblo se proclamaba a sí mismo con las votaciones, tanto de ellos propios como de aliados, como un partido mayoritario. Cuestión esta, que finalmente con esa resolución le quitaba esa condición y por ende lo dejaba como un partido que no había alcanzado los niveles de votación que se requiere para poder alcanzar el título de partido mayoritario. No obstante, ustedes recordarán también que nosotros hicimos defensa del criterio de favoricidad que tiene el artículo 74.4 en razón de que se cuestionaba cuando ellos presentaban cinco puntos y tanto y que a la vez dejaba, como dije, a ese partido que había surgido apenas ocho meses y competido en unas elecciones, liderado por el expresidente Leónel Fernández y que nosotros entendíamos que por su condición de partido en representación ante el Congreso con mayor número de senadores y una importante cuota de diputados lo colocaba en definitiva en un partido mayoritario. Eso a raíz de la resolución 01-2021 en cuanto a distribución de recursos. Estos se aprestaron a ir ante el Tribunal Superior Administrativo en un recurso jerárquico procurando se le respetara o se le garantizara los derechos fundamentales que como partido o organización política poseen. Y además que la resolución dejaba entrever que definía quiénes eran y quiénes no, que era lo que se pretendía con la distribución de los recursos. Pues finalmente tuvo la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo reconociendo al partido Fuerza del Pueblo como partido mayoritario. Un logro más de esa organización en formación y venir de un alta corte en reconocimiento de anular la resolución administrativa. Y yo creo que el punto más importante es la de referirnos a los actos administrativos de las instituciones que bajo el esquema jurídico que tenemos, la ley 107, la 13, la 29 que instruye el Tribunal Superior Electoral, la 33 sobre procesos, sobre partidos políticos y la 15 sobre procesos electorales. Son una mezcla de todo. Al PRD, que también accionó. Como se está utilizando la interpretación de mayor favorabilidad, entonces eso también abarca al PRD que pasaría a ser partido mayoritario. Correcto. Porque la Fuerza del Pueblo lo logró en lo presidencial, entonces creo que el PRD lo logró, no sé si fue en la parte de los diputados. Congresual. En lo congresual, hay una parte ahí donde se... Prácticamente, lo congresual salva al PRD en cuanto a participación. Entonces, ¿sabe algo? ¿Qué sí me preocupa? El dar par a los a ciegas del PLD, que no obstante, participó, participó como interviniente voluntario, que es una figura que se transforma hacia un interés particular del PLD de que a la Fuerza del Pueblo no se le diera esa oportunidad. Oiganme esto. Y de ahí es que viene que ayer, o antes de ayer, también tuvo una tendencia, la opinión, tanto de José Tomás Pérez, un dirigente, un alto dirigente y funcionario del PLD, como de Abel Martínez, que le decía a su partido que evitara recurrir la decisión que en principio ellos se adhirieron a la fórmula de la Junta Central Electoral en cuanto a la resolución 01. No solamente quedó fuego en el primer escenario, quedaría peor en un tercer escenario, como es la de recurrir una decisión del Tribunal Superior Administrativo y donde se han favorecido, como decía Yajan, uno de los aliados de este y los demás partidos porque la Fuerza Nacional Progresista junto a la Fuerza del Pueblo habíamos accionado. Y eso es lo que nos da un ambiente de garantías, de derecho, un Estado social democrático y de derecho en la participación en todos los ámbitos, no en el delito penal, no solamente en lo civil, en los conflictos comunes a diario, sino en las actuaciones de organismos del Estado que están sujetos a ese control jurídico y constitucional de la República. Y vale decir que sin mucho pleito, la Fuerza del Pueblo, aparte de que llevó la discusión y establecía el criterio a lo público en el momento que le afectaba, también tuvo la oportunidad de accesar a esa justicia administrativa, contencioso administrativa, y demostrar que la resolución 01-02-17-2021, de febrero de 2021, de la Junta Central Electoral, en cuanto a la distribución de los recursos, fue evaluada. Y se le dijo a ese órgano administrativo del poder del Estado que se equivocó en la planificación y estructuración de su resolución, perdón, de su resolución. Y eso es un aspecto importantísimo de que nosotros podemos asistir y recurrir decisiones administrativas del Estado, incluyendo que ayer vi un artículo que me mandara el buen amigo doctor Ángel Locua, me llegó al WhatsApp, de que se presenta una oportunidad y que está dando en la diana la deshabilitación de algunas instituciones al momento de desconocer decisiones jurisdiccionales. Se lleva a Wilson Camacho de paro, ¿sabías? Bueno, pues que se ponga los pantalones y donde el capitán lo vea, cuestión de que eso tenga una función real de un Estado social, democrático y de derecho y donde nosotros disfrutemos del imperio de la ley y que el comportamiento, no solamente ciudadano individual, sino de quienes dirigen instituciones, no se salgan con la suya. Y esto es un buen escenario, un buen momento para celebrar que en lo contencioso administrativo se pudo demostrar una actuación administrativa infructuosa y que finalmente le da calidad de partido mayoritario a la fuerza del pueblo y con él a la cantidad de más de 20 partidos que accionaron defendiendo eso. Al PLD lamentamos si coge ese derrotero de recurrir algo que trata de un acto administrativo solamente con la única idea de atacar a la fuerza del pueblo que válidamente ha logrado una sentencia a favor siendo un partido mayoritario en representación y en votos. Gracias, Rodríguez. Vamos nosotros a conectar con nuestros amigos televidentes. Vamos a recordar, Geryan, la pregunta del día para poner a la gente en contexto. Ahí está en pantalla. ¿Considera usted que han aumentado los hechos delictivos en San Francisco de Macorís? ¿Qué piensa la gente? Vamos a ver. La declaración es de general.